La vida me cumple el deseo de tenerte Contigo lo que pido se hace realidad Mi sueño cada noche es despertar y verte Que bendición por ti me siento en paz Te veo y la tristeza se desaparece Me tengo, soy feliz, no necesito más Quisiera que este amor durara para siempre Porque haces magia en mi interior Y me atraviesa hasta la piel Porque a tu lado yo me siento bien Habitame siempre amor Contigo me siento en Calemán Habitame siempre amor Tú me das el valor que me falta Tus ojos me hacen ver un mundo diferente Con todos sus defectos yo te amo más No importa si estás lejos lo que siento es fuerte Porque haces magia en mi interior Y me atraviesa hasta la piel Porque a tu lado yo me siento bien Habitame siempre amor Contigo me siento en Calemán Habitame siempre amor Tú me das la ilusión que buscaba Tú me das el valor que me falta Tú me das el valor que me falta Habitame siempre amor Contigo me siento en Calemán Habitame siempre amor Tú me das la ilusión que buscaba Tú me das la ilusión que buscaba No puedo resistir lo tengo que decir Es algo que me pasa Y sé que si mi cuerpo calla Mi corazón estalla Habitame siempre Contigo me siento en Calemán Contigo me siento en Calemán Habitame siempre amor Tú me das el valor que me falta Habitame siempre Contigo me siento en calma Habítame siempre amor Tú me das la ilusión que buscaba La vida me cumple el deseo de tenerte Qué bendición por ti me siento en paz